Hola, mi nombre es Bárbara Varela, soy regidora en el Ayuntamiento de Celaya. ¿Quién ha sido Bárbara Varela? ¿Qué tal, cubrebocas? Bueno, yo soy una mujer, soy madre. ¿De cuántos hijos? Tengo dos hijas, una ya es universitaria y bueno, la otra está en la prepa. Estudié la carrera de diseño gráfico, durante mucho tiempo me desempeñé en ese ámbito, en instituciones culturales y educativas como el Instituto de Cultura de Celaya o la Universidad de Guanajuato. ¿Por qué diseño gráfico? Creo que siempre me gustó comunicar y el enfoque que le di siempre fue un enfoque social, nunca me vi trabajando en la empresa privada, siempre me pareció que podía aportar a la sociedad en temas como han sido la cultura y la educación. También he estudiado posgrados en arte por el mismo gusto que fui tomando en las áreas en las que me desempeñaba. He participado también en algunas organizaciones de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, actualmente toda esta experiencia me ha servido bastante para la comisión que presido aquí en el Ayuntamiento, que es la Comisión de Igualdad de Género y bueno, estas actividades que he realizado en organizaciones civiles me han dado la experiencia y me han dado la visión de las mujeres para poderlas, ahora sí que plasmar en las actividades de la Comisión de Igualdad. Algunas veces nos cuestionamos qué hemos aportado para nuestra ciudad. ¿Qué podríamos destacar de sus aportaciones? Bueno, mira, primero que nada, yo desde que estoy aquí en el Ayuntamiento he estado defendiendo la obra pública para el pueblo, la obra pública para la gente más necesitada. Que no se siga pavimentando y volviendo a pavimentar las calles del centro, la Alameda, las mismas colonias de siempre. No se necesita mucho, nada más salir tantito de la zona centro, ir a las colonias de las orillas para darse cuenta toda la obra pública que hace falta en esas zonas. Pero bueno, he estado también haciendo propuestas que tienen que ver con otros tipos de economía, como la economía solidaria, que nos ayudaría muchísimo ahorita en el tema, en estos momentos de pandemia. Y desde la Comisión de Igualdad he trabajado reglamentos, he trabajado mecanismos y distintas acciones que tienen que ver con la protección de las mujeres, con la disminución de la violencia contra las mujeres. Y pues mejorar lo que ya hay en el municipio, pues que tenga, que sea más efectivo y más eficaz en lo que son sus funciones, como por ejemplo sería el Instituto de la Mujer o algunas campañas que hemos realizado.